Yo sé que al verme me muestran disgusto Yo sé que al verme me muestran disgusto Y mi presencia te produce un faro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, ¿qué me haces? Que no me quieres, eso no me puede Al fin acabo, como matas, mueres Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero en cambio me muestras despedes Y así me pagas lo que yo te quiero Amor Y te hermosa, linda, vas creciendo Como los capogos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande perebo Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Iba llorando con grande perebo Y te hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a amenazar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá de la arena una silla para mí Tú, mi chiquitita, a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque soy aquí Yo no escuché nada, no sé ustedes ¿Quién dice que ha? ¡Sale! ¡Hay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando en el treco pastérico ¿Pas que andas contando que vas de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hace cuenta que estuvimos tú y yo No soy casi un rumbo que el viento arrastró ¡Ay amor! ¡Chaparrín! No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Por el pico y la gente no va Sentiste que te besaba Y a ver lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te pedí Mejor hace cuenta que estuvimos tú y yo Dos ojas y el rumbo que el viento arrastró ¡Sale pues gracias! ¡Gracias! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Y el juez de la banda Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperarse a mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta priega yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Y puro que sí, compadre! ¡Y puro Sinaloa, cuarente! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta priega yo la mando, no se vayan a equivocar En las redes del gobierno se ha enredado un tiburón El Pacífico y sus playas, de esos mares será el rey Y en la perra tapatea, le ha echado el guante la ley Debo hacer el número uno del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las recas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado sea el rey Cinco millones en dólares Cinco millones en dólares Le ofreció a sus captores Porque lo dejaron libre O en otras ocasiones Mándole dieron quebrada Por órdenes superiores En la Unión Americana Su nombre conocen bien Poderoso y millonario De los narcos ser mayor Cerca de cincuenta ranchos Venía en toda la nación Música En tu altura estoy seguro Que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeré matrero Sin cabeza Sin cabeza Para dejar Ahora sí le llega bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Si acaban los proveedores Me sentira compa ¡Ánimo compas julio! ¡Ánimo compas julio! Música Música Como Paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección Tesora Norte cual un bohemio Cruzo la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela, pobre de mí Juro más atrás Sinaloa Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo querer Desde el instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme ya mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Si tu amor para mí Ya no es Que mi Dios te bendiga Que mi Dios te bendiga Y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo Nogar tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Tu buen camino Y que tengas Y que tengas La dicha De otro cariño Porque a fuerzas no puedo Lograr tu amor Lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te bendiga 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 Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Y aunque me hagas pedazo de la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida ¡Berto! ¡No! ¡Te lo digo! ¡No! 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 Que me ha notado diferente Que pasan cosas muy estallas por mi mente Que hasta amarezco Un torpeguido tan fugaz Que alastra todo su pasear Que has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad De lo que quieras Y alastra el que me ha dejado Sin bandera Esta locura Abasallada dentro de mi Y no he podido desistir Como este loco Que pasa el tiempo Y no se cansa De esperarte Aun cuando sabe que no estás Inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando con tu corazón Como este loco Que se decide a pensar Que no lo quieres Que renuncie al amor De otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Más que trate de encontrar Jamás nadie te queda Como la trabajo Como este loco Como este loco Como este loco A ver, los manos arriba Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Víjame el tiempo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa que seas muy niña Y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña Y que te guste el baile De tanta arena decirme llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas muy DJ Y que te guste el baile Que vivas peleando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña Y que te guste el baile De tanta arena decirme llegas tarde Por eso me gustas, te quiero mi amor Para poder llegar a ti Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dicen siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad No dicen la verdad O la verdad No dicen la verdad Y que no estoy Por eso me gusta Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile Que viva estudiando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña y que te guste el baile De tanto arreglarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Siempre quiero estar Pero ya no les creo Pero ya no les creo Lo dicen la verdad ¡Ah! Que sea muy feliz Que sea donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Que sea muy feliz Que sea muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca mi amor Te digan adiós Un día Peridora de mi amor Por todo el tiempo Que ya me Te dice Adiós Yo me enamoré Yo me enamoré Por mi amor Que sola Estoy pagando Que sea muy feliz Que sea muy feliz Mientras que yo Adelante No se quede No se quede Gritando Gritar Y abrazar Con otra voz Olvidando Y no te cuede No te cuede Seguido Perdón Y no te cuede No te cuede Correndón, eres libre de ti, pero te pido un favor, que no hable, ni ni mal de mí. Por mi alma, si Dios, será mucho mejor, para que eres para ti, ya que eres con amor. Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad, te deseo buena suerte, por el que no me verás ya jamás. ¡Gracias! Mis amigos, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias a toda la producción que hizo posible que esta noche yo estuve en sus hogares, compartiendo un poquito de mi vida, de mi música y de todo lo que es Julio Preciado. Dios los bendiga, porque esto fue en directo. Dios los bendiga, porque esto fue en directo. Mi gusto es, mi bien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quita. Mi gusto es, mi bien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Mi gusto es, mi bien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Mi gusto es, mi bien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Mi gusto es, mi bien me lo quitará, solamente Dios del Cielo me lo quitará. Mi gusto es, mi bien 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 me lo quitará. Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí. Este era tu destino estaré conmigo solo para mí. Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí. Mi gusto es, mi bien me lo quitará. 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 Te doy mi corazón Toda hermosa Mujer tú eres mi vida Pero la mía La dueña de mi silla A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida alegre, positiva, sin problema Aquí es todo diferente, todo diferente De la frontera, de la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente se feliz y siempre es buena Vivir mejor está mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo diferente De la frontera, de la frontera, de la frontera ¡Gracias! 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 ¡Ay, Abrocito! Acábame de matar ¿para qué me dejas ser ido? Acábame de matar ¿para qué? Si tú ya no puedes más Por eso mejor te pido Por eso mejor te pido Eso es todo chingado Ayer es tan feliz que fui Cuando te estuve en mi brazo Ayer es tan feliz que fui Yo también Y ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por vivir Y tú nada que haces caso Yo estoy Y tú nada que haces caso Ay chaparra La tarde calle ya no sufras Mi miedo me da a morir ¿Cómo dice Mazatlán? Cuéntale que ya nosotras Mi miedo me da a morir La muerte a mí no me asusta Si para morir me nací ¿Para qué quiero la vida? Si le de vivir sin ti ¿Para qué quiero la vida? Ahora sí queremos que se oiga desde aquí Hasta todo México chingado Venga pa' hasta atrás Acá va mi tema Para ustedes un don de su cariño Queremos que nos ayuden a cantar Por favor, sale Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti ¡No se oye! Donde voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Ahora sí viene que se oiga Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Salgo de mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Échale, compadre! Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente por mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor De veras el corazón Y yo, mi amor Te lo pido por favor Mi amor Mi amor Mi amor Por favor Muchas gracias Con todo cariño para ustedes Se llama Juan Gabriel para ustedes Si quieres Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo besaría Toda la vida Siempre contigo No veas Mi vida Que es mi vida Lo que te digo Yo besaría Mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo soy de ti El amor De que me gusta Sé verdad De que te quiero Es verdad Y así me quieres Aceptar No necesitas Decir en sí Tan solo besa Me sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No veas Mi vida Que es mi vida Lo que te digo Yo besaría Mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo soy de ti Enamorado De que me gusta Sé verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo besa Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Más bien De mi amor De ti Mi amor De ti Mi amor Muchas gracias Gracias Gracias. 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 Pasado para ustedes. Ahora, ya se las sabe eso. Esto que me haces a mí. Porque así como te quiero, no habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias, como las que siempre te hago Y así como tú me tratas, también te entiendes a maltratar Me engañas y me maltratas, porque soy bueno contigo Pero algún día hay que pagar, todo lo que haces conmigo ¡Seguro! ¡Hola! ¡Chaparra! ¡Juro Sinaloa! Esto que me haces a mí, lo vas a pagar lo juro Y por Dios que esté en el cielo, que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde, palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo, también tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día hay que pagar, todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí, lo vas a pagar muy caro ¡Seguro Sinaloa con Julio Preciado esta noche en Máster! ¡Un, dos, tres! ¡Seguro Sinaloa con Julio Preciado esta noche en Máster! ¡Papaloma con Julio Preciado esta noche en Máster! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Currucú! ¡Currucú! ¡Que voltea su grito! ¡Ay, amor! ¡Currucú! 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 ¡Que voltea su grito! ¡Currucú! 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 ¡Currucú Es para hacerme llorar Siempre que me alcan de ti es para darme la quema Que caí de loco y más Con la quimaxia de ti Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto haré tus desgustos? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me la des? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Jamás para hacer llorar ¡Pobre leña de pirul Pobre leña de pirul ¿Por qué me olvides? ¡Pobre leña de pirul 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 No te dolió! ¡Pobre leña de pirul 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 Porque yo siempre sube verte, si pensaré que me olvidaría Vuelve, 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 mira, mira que solo portándolo Vuelve, vuelve, venta que viva, por lo pasado yo te retorno Vuelve, vuelve, que sea tu teléfono Y no te voy, que sea tu teléfono Que lo entregue a la noche de luna Vuelve, aunque sea tu teléfono Que lo entregue a la luna Pensando a que me vas conmigo Y a este cabrón tiene una Aunque sea tu perro y vacío O al plano me mande a tomar Vuelve, vuelve, vien de vida Y a que solo por tu abandono Vuelve, vuelve, vien de vida Por lo pasado yo te perdonó Vuelve, vien de vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llegamos! Lo que traiga en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, por ella sin ser y venía Su cabeza tenía precio y se me tomaría Juan Maretta era guerrino, indebido del gobierno Los rurales le temía como si fuera veneno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lloraba y se lo decía Si me dibería Libre al mismo Quince mil besos varía Ya no llores, parecita Ya no me sorpresasarán Que llevaron a que sepidó Yo me río de la pobreza Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar a la vida Si amores, amores de Dios Ya con ese imbécil Quiero decir una cantar Para que sigan cantando Me he corrido de fuerza Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.